Bebes llorones, lágrimas mágicas, mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebes llorones, ¡sente sí! La fuente mágica estropeada. Oh, Tina, siempre con sus bromas. La bola de Tina es muy bonita. Eso es que el día va muy bien. ¡Jajá! Mira eso. Tenemos visita turística. ¿Veis eso? Es el géiser. Tengo que vigilarlo todos los días. ¿Por qué? Porque el géiser está conectado a la fuente de las lágrimas mágicas. Si algo le pasara al géiser, la fuente mágica se pararía y la montaña fantasy desaparecería. ¿Os lo imagináis? ¡Guau! Sería una catástrofe. Eres muy importante. Así es. Seguidme. Os firmaré un autógrafo más tarde. El azul luna con el azul nube. El azul oscuro con... ¡Fresa rayo! ¡Qué graciosa! ¡Vas a batir tu récord! ¡Ey! ¡Uno, dos, tres... ¡Cuidado! No pasa nada. Voy a limpiarlo con... ¡Súper aspirador de Missy! ¡No, Bruni! ¡Ese aspirador es súper potente! Recuerda la última vez que... Tranquila. Que lo tengo controlado. ¡Lo tengo! ¡No! ¡Mira lo que has hecho! Mejor os vais a jugar a otro sitio, ¿vale? Eso. ¡Id con la pelotita a otro lado! ¡Qué raro esto, ¿no? Mejor vamos a jugar a otro sitio. ¿Pero qué ha pasado? ¡Se ha parado la fuente! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Hola! ¡Algo malo pasa! Es como si la fuente estuviera atascada. Tal vez si meto el dedo... Pero si fuera grave, ya nos habría avisado Dina con su bocina. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Algo está pasando! ¡Mi brazo está atascado! ¡Ah! ¡Froony! ¡Necesitamos ayuda! ¡Hala! ¿Pero qué habéis hecho? ¡Estoy atascada! ¡Es como si alguien estuviese tirando del otro lado! ¡Oh, oh! Jimmy y Courtney han atascado el géiser con una pelotita. ¿Qué? ¡Ya la habéis liado otra vez! ¡Y ahora qué! ¡No podemos dejar así a Yasi! ¡Ya sé! ¡Convertimos la fuente en helado y podrás sacar el brazo! ¡Buen idea! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Está bueno, ¿verdad? ¡Aún estoy atrapado aquí! ¡Vale, vale! ¡Vamos a tirar con fuerza! ¡Tengo una idea! ¡Espera, Bruni! ¡No te vayas! ¡Au! ¡La montaña fantasia está desapareciendo! ¡Au! ¡Au! ¡Tengo la solución! ¡El superaspirador! ¡Aaah! 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 ¡Liberada! ¡La pelota! ¡Gracias, Bruni! ¡Lo has conseguido! ¡La montaña fantasia casi ha desaparecido! ¡Pero lo más importante es que nos has salvado! ¡Ey! ¡Mirad! ¡Todo está apareciendo de nuevo! ¡La fuente funciona de nuevo! ¡Guau! 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 ¡Mi casa! ¡Gracias, amigas! ¡Lágrimas, mágicas, fantasia! ¡Los finales felices se celebran con helado! ¿Veis? Todo sigue bien por aquí. Menos mal que yo estoy vigilando. ¡Guau! ¡Eres increíble! Bebes, llorones, lágrimas, mágicas. Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. ¡Bebes, llorones! ¡ publicity! ¡Sí! ¡Devuélveme mis poderes! ¡Ey! Mirad qué nube más rara me he encontrado. Nube rara helado. ¡Yo quiero probarla! ¡Cuidado, Lumi! ¡Ay, que no sabes nadar! ¡Voy! ¡Voy! ¡El tiempo pare! ¡Que continúes! ¡Luu! ¡Eres muy ágil! ¡Me gustaría no ser tan torpe! ¡Va! ¡No te hace falta! ¡Tú paras el tiempo! ¡Me encantaría ser como tú! ¡La nube se derrite! Por cierto, Tina dijo que no jugáramos con las nubes. ¡Tienen poderes mágicos! ¡Va! ¡Cuentos de Tina! ¡Buenas noches, Rym! ¡Sueña con una cama elástica de arco iris! ¡Ale, hop! ¡No hay nada como mi cama! ¡Hop! ¡Buenos días, Bru! ¿Rym? ¿Y mi pijama rosa? ¿Y esta voz? ¡Esta no es mi casa! ¡Ni soy yo! ¡Me he intercambiado el cuerpo con Rymie! ¡Bruni está en mi cuerpo! ¡Aaah! ¡Espera! ¿Cómo que Rymie es Bruni? ¡Tina! ¡Esta es horrible! ¡Yo soy Bruni! ¡Y yo soy Rymie! ¡Eso no puede ser! ¿Cómo os habéis intercambiado los cuerpos? ¿Y por qué no lo he visto venir? Ayer le dije que quería ser como ella. ¿Y yo como ella? ¿Sólo por decir quiero ser como tú? ¡Entonces yo sería una almohada! ¿Que han congelado una nube? ¡Os dije que no jugares con las nubes que tienen poderes mágicos! ¡Voy a investigar! Pero... ¿Hasta entonces? ¿Tendremos que vivir cada una con el cuerpo de la otra? ¡Hola! Toma, Rymie. Sé que te gustan los pretzels. ¡Eh, no! ¡Rymie, soy yo! ¿Es que no me crees? Mira esto. ¡Pretzels helados! ¿Eh? ¿Y también he perdido el poder de hacer helados? ¡Va! ¡Esto es mío! ¡Entonces significa que lo puedo hacer yo! ¡Ah! ¡Uy, qué pequeñito! ¡Niam! No entiendo nada de lo que... ¡He parado el tiempo durante un segundo! ¡Tenemos mucho que practicar! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Un momento! ¿Y mis pretzels? Seis, siete, ocho, nueve... ¡Qué tiempo vale! ¡Y diez! ¡Te pillé! ¡Ja, ja! ¡Ha sido muy fácil! Bruni, ¿estás bien? ¡Que no soy Bruni! ¡Soy Dreamy! ¡Y este cuerpo tan torpe es de Bruni! ¡Tarán! ¡Mi cuerpo hace eso! ¡Alucinante! Yo antes podía hacerlo. ¡Me encanta ser tan ágil! ¡Ey, bebés! ¡Ya sé cómo devolveros los cuerpos! ¡Wow! Tenéis que poneros debajo de la nube, cogeros de las manos y decir las dos. Cada fantasy en su lugar, que es como tiene que estar. ¡Genial! Es que yo quiero volver a mi cuerpo. Pero... Lo siento, Dreamy, pero no quiero volver a ser torpe otra vez. ¿Qué? ¡Hap! ¡Ale, jap! Es que... ¡Yupi! ¡Jijiji! ¡Yupju! ¡Bruni! ¡Espera! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Wop! ¡Ah! ¡Ah! ¡Menudo trompazo! Toma, con un helado todo sabe mejor. ¡Ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Por favor, Bruni, devuélveme mi cuerpo! ¡Vale! Ahora te lo devuelvo. Yo estoy acostumbrada a ser torpe. Perdona por ser tan egoísta. ¡Me gusta como eres! ¡La mejor amiga del mundo! Cada fantasy en su lugar. ¡Que es como tiene que estar! ¡Ah! ¡Sí! ¡Guau! ¡Mola! ¡Ah! Esta sí que soy yo. Yo también te he echado de menos. ¡Lágrimas mágicas, fantasy! ¡Guau! ¡Wow! ¡Estoy volando de verdad! ¡Y yo! ¡La actividad es contagiosa! ¡Me encantaría ser como tú! Bebes llorones, lágrimas mágicas. Mil aventuras en un mundo mágico y de amistad. Bebes llorones. ¡Tente sí! ¡El curioso caso de Cami! ¡Cami! ¡Cami! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Ah! ¡Jolines! ¡Siempre igual! Perdón. Es que es muy divertido veros las caras. ¿Qué pasa? Lo encontramos a Lady y Lulu está muy triste. Ya no sabemos dónde mirar. Esto parece un caso para Detective Cami. ¡Ajá! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Au! Parece que es... ¡Es algodón de azúcar! Frente a la casa de Lady... Esto solo puede significar una cosa. ¡Qué Lady está en la feria! No, Lucy... Algodón... Nubes... ¡Está en la montaña Fantasy! ¡Vamos! Corazón al lado. Quiero ir al otro lado. Un pasito por aquí. Un pasito por allá. ¡Y el portal Fantasy se abrirá! ¡Yujú! ¡Es genial! ¡Es genial! ¡Es verdad! ¡Hay que buscar a Lady! Mejor será que no llamemos la atención. ¡Jop! ¡Ey! ¡Eso no vale! Yo no sé cómo hacerlo. ¡Es el mundo Fantasy! ¡Puedes hacer lo que quieras! ¡Vale! ¡Qué hambre! ¡Huelan las del valle! Las del valle son las más sabrosas. Sabrán diferente. Voy a probarla. Falta la que huele también. Y hay que tostarla. ¿Del valle? ¿Más sabrosas? Tostarla. Lady, han transformado a Lady en un algodón de azúcar. ¡Y se la van a comer! ¡Tenemos que encontrarla ya! El pastel estará buenísimo cuando pongamos las franguesas. Lady, ¿estás allí? Lady, Lady. Lady, ¿estás aquí? Lady. Lady, ¿eres un árbol? Lady, ¿eres tú o no? ¡No, por favor! ¡Dime que tú no eres Lady! ¡Buenos días! ¡Eso es tan grosero! ¡Puede que Lady esté en la feria! ¡No, Lucy! Lady está aquí. ¿Qué parte de esto es Lady? ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡No nos conviertas en algodón de azúcar! ¡No sabemos bien! ¿De qué estás hablando? ¡Lo sabemos todo! ¡Habéis raptado a Lady y la habéis convertido en algodón de azúcar! ¡Para comerosla! ¡Viva a sostarla! ¿De verdad creéis que vamos a comeros? Bueno, es que os oímos decir que las del valle son más sabrosas. ¡Y que os faltaba la que huele bien! ¡Que son las franguesas! ¡Decía que no hay franguesas como las del valle! ¡Oh, vaya! Pensábamos que comía ese bebé. Pero aún no sabemos dónde está Lady. Tranquilas, tenemos la solución. ¡Lady! 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 Connie, ¿has visto a Lady? ¡Lady! 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 ¿Dónde estás? Solo puedo ver unas manchas rosas en su casa. ¡Claro! ¡Caramelo! Yo apuesto mi chupete dorado a que está en la feria. ¡Le encanta comer dulces cuando está en la noria! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Lo sabía! ¡La hemos encontrado, Lulu! ¡Lágrimas mágicas van de fin! ¡Vamos con ella! ¡Guau! ¡El cielo está increíble! ¡Qué mal no poderlo disfrutar con Lulu! ¡Siempre se pierde! ¿Cómo puedo aguantarlo?